Bueno, ya la tenemos calculada, la unión, y podemos ver que nos cumple todo. Tenemos anclajes 71,48%, que correspondería a la resistencia a tracción del acero del anclaje. Aquí voy a sacar el listado resumido para que veáis. Bueno, aquí tenemos los casos de carga, los esfuerzos que tienen cada uno. Luego los esfuerzos de los anclajes según el caso de carga, y luego lo que nos interesa aquí, que son las comprobaciones. Tendríamos esta primera parte, que sería la resistencia a tornillos, que esta parte saldría si tenemos marcada la opción del eurocódigo 3 o el código estructural que he comentado antes. Esta sería la parte de resistencia del acero de los pernos, y tendríamos que tener una de esas dos normas marcadas. Y luego tenemos la parte de resistencia del hormigón, que sería la propia del eurocódigo 2, que es lo nuevo que se ha implementado. Aquí tendríamos dos apartados, que tendríamos el apartado de resistencia grupal, o sea, hay comprobaciones que nosotros hacemos por grupos según marca la normativa, y luego tenemos comprobaciones que se hacen por anclaje individual. En este caso, os voy a enseñar por aquí los modos de fallo que comprobamos. Para atracción tenemos estos de aquí, que sería la resistencia del acero del anclaje, la de arrancamiento del cono hormigón, extracción por deslizamiento, tenemos también la comprobación de hendimiento y la de desprendimiento de la cuña lateral del hormigón. Luego para cortante tendríamos más o menos lo mismo, lo que pasa es que tendríamos dos resistencias de acero, dependiendo de la configuración que elijamos. Como hemos visto antes, para el coeficiente de empotramiento, si tuviéramos una unión en la que la placa no está en contacto con el hormigón, pues tendríamos que calcular el acero con brazo de palanca, y luego tendríamos el arrancamiento y el desprendimiento del hormigón a cortante. Aquí podemos ver, el listado es como siempre, tenemos todo lo que teníamos antes, vemos aquí al final las resistencias grupales, por ejemplo. Y si nos vamos más para arriba, tendríamos las del eurocódigo y las de extracción y tal, que son individuales para cada anclaje. Bien, aquí os voy a enseñar un poquito por qué es tan importante tener en el panel de hormigón bien definidos los bordes y saber que corresponde cada opción, porque si nos fijamos esto sería un ejemplo de la comprobación de arrancamiento del cono de hormigón por tracción, y esta sería la fórmula de la resistencia. Como vemos aquí tenemos como un cociente de áreas, que sería el área super cero este, sería un área idealizada del cono de hormigón para un solo anclaje, que no tiene ninguna delimitación, y luego tendríamos en el numerador, tendríamos un área real proyectada. Este área proyectada real del cono de hormigón, pues va a estar limitada, como veis aquí, por los bordes del hormigón, y, por ejemplo, si en este caso no tuviéramos estos bordes, este área crecería por aquí, por aquí, por aquí, y tendríamos un área mayor. Esto haría que este coeficiente fuese mayor y nos incrementaría la resistencia. Por eso es bastante importante para este tipo de uniones tener en cuenta esa distancia al borde. De igual forma, la presencia de bordes lo que nos va a hacer va a ser que tengamos que sacar una profundidad embebida del anclaje reducida. Normalmente, nosotros tendríamos un anclaje y la longitud total de este anclaje sería la profundidad efectiva de embebido, pero con la presencia de bordes, si hiciéramos la resistencia con esta longitud, pues nos saldrían resultados muy conservadores, una resistencia muy baja, entonces, para compensar esto, según nos dice la norma, sacaríamos esta profundidad reducida. Por eso, bueno, recalcar eso, que es muy importante que tengáis claro el tema de los bordes. Para las comprobaciones de cortante, pues exactamente lo mismo, el mismo concepto. Tendríamos también un área ideal y un área que está limitada por estos bordes. En este caso, también estaría limitada por el espesor del elemento de hormigón, así que también es muy importante tener en cuenta esta profundidad del elemento. Y aparte, pues igual que teníamos una profundidad efectiva reducida en tracción, aquí tendríamos una distancia a borde reducida cuando tenemos presencia de tres o más bordes. Bueno, aquí pues tendríamos estas comprobaciones.